Un total de 430.000 internautas convocó la primera manifestación virtual en España en contra del gobierno y las gestiones erráticas del presidente Pedro Sánchez, la cual fue denominada como 14 mentiras, 14.000 muertes, debido al mal control que se le realizó al coronavirus en el país ibérico. También se le hizo un homenaje a los fallecidos por COVID-19 en el país español, al afirmar que las tumbas no hablan pero ellos sí, y pidieron un grito de gobierno dimisión en todo el territorio al completar más de 14.600 muertes y cerca de los 147.000 casos. En otras noticias, Wuhan, China, volvió a la normalidad tras 76 días de confinamiento luego de haber cerrado su ciudad y aplicar cuarentenas desde el 23 de enero. Esta urbe de 11 millones de habitantes celebró esta gran noticia con un juego de luces en lugares tradicionales y principales edificaciones. También cuenta con la reapertura de los vuelos nacionales y siguen extremándose las medidas de seguridad ante este virus. En Wuhan todavía quedan 445 personas contagiadas.